¿Qué es la dosis de Sputnik? ¿Qué es la dosis de Sputnik? Lo único que le van a decir es, usted, la persona que se está llamando, se hizo la vacuna, le corresponde tal día hacerse la segunda dosis y concurre en el horario que le van a dar. Nadie le va a pedir absolutamente nada como venía circulando, ni que deposite, ni que nada raro. La vacunación es gratis y se lo llama de acuerdo al turno que le corresponda y a las dosis que tengamos disponibles para continuar. No es que tenemos dosis infinitas como para decir vénganse todos y lo hacemos. Bien. Decías que la próxima es la Sinopharm. ¿Qué pasa con...? Hay otra vacuna más que se dio, que fue la hindú. ¿Qué es lo que pasa con eso? Sí, la llamada Covishield, AstraZeneca, Oxford. Por ahora no tenemos ninguna normativa de cómo se va a seguir con la segunda dosis, ya que estaría limitado, digamos, su ingreso desde la India. Entonces habrá que ver de qué manera se va a disponer o se va a bajar una normativa en relación a cómo se sigue con esas segundas dosis. O, bueno, estamos esperando que nos den los lineamientos de nivel nacional y provincial, ¿no? En el gimnasio se está haciendo COVID. Hicimos antigripal la semana pasada en forma libre porque ese día no teníamos vacuna de COVID. Sí. Entonces decíamos, tenemos que aprovechar el día, vacunemos ese día, pero no es que estamos vacunando con antigripal en el gimnasio.